Hoy mismo la Super 7 Estamos de vuelta, hoy vamos a conversar con el doctor Ramón Ariste de Madera Arias que fue titular del Tribunal Superior Electoral, miembro del Ministerio Público y asesor de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldón. Doctor, buenos días, bienvenido. Este es el programa que usted ve y que bueno tenerle aquí a usted hoy. Saludos, buenos días, mis queridos amigos y hermanos, Oscar Medina, Daniel Cantra, Jeomar García y prácticamente mi familia, Luisín Jiménez Oviedo. Esta es mi casa. Mejía Oviedo. Es el Mejía. Mejía Oviedo. Es que lo pude a Luisín Jiménez con Luisín Mejía. Luisín Mejía Oviedo, escúchame el término. Doctor, yo sé que usted ha venido aquí y debo hacer la precisión porque la Asociación de Fiscales ha pedido que usted sea su vocero, usted su asesor, pero evidentemente que en ese sitio donde usted está sentado en este momento estuvo una persona muy distinguida hace un tiempo que se llama Luis Rodolfo Aminader Corona, que es el presidente de la República. Y al presidente quien hace uso de la palabra en este momento le preguntó sobre una expresión suya de que a usted le había encubiado. Entonces, yo no me puede perdonar al público si yo no le pregunto a usted en qué quedó eso. ¿Ya eso se arregló? Bueno, realmente a mí no me interesa absolutamente nada. Nunca he luchado... Explique, ¿no le interesa nada a qué? Es que mi lucha nunca ha sido por los intereses particulares. Mi lucha son por los intereses de la sociedad en su conjunto. En aquel momento yo tuve una lucha por la democracia, en contra del viento y la marea, sin tener que ver con nadie, porque siempre he luchado de manera independiente. Por lo tanto, mis luchas no son por mí. Sobre todo yo soy representante de los campesinos, de los pobres, de los de abajo, de la gente que tiene... Al margen de eso, dio la impresión de que usted tenía algún tipo de relación con el presidente y que la relación se melló, se afectó. Bueno, el problema no está en relación. El problema está de la oferta que se hizo de gente independiente, de gente confiable, de gente que no se vendan, porque había cierto trauma en la República Dominicana, sobre todo del presidente Luis Abinader Corona, de que a él, la gestión anterior del Tribunal Superior Electoral, le había dado 38 sentencias en contra, que decía que era sello gomígrafo y por lo tanto no había nadie. Entonces yo emprendí precisamente una lucha porque donde yo estoy no permito lo mal hecho. Soy independiente. Ni lo hago, ni lo permito. O sea, a mí hay que matarme para que haya actos de corrupción o de irregularidades. Usted habló de oferta. ¿Qué oferta? ¿Qué fue lo que se ofertó que no se cumplió, que usted encontró esa queja? No, no, no. De eso no me interesa nada específicamente. No me interesa nada. Lo que estoy diciendo de la oferta es que se crean gente independiente, gente seria. Y eso trajo un mensaje para el pueblo. Un mensaje para el pueblo. Que en este país no vale ser serio. ¿Usted creía que usted cabía? Que la gente que viene de abajo, del campo, que se preparan, que guayan la yuca, los hijos de nadie, la persona pobre de nuestra humanidad. Porque yo no, en casi 40 años se dice público. No tengo, yo quiero, reto cualquiera que me lo saque. No hay una falta familiar o pública y privada en ejercicio de la función y que me la busquen. Yo los reto públicamente. Entonces, es posible que usted se crea independiente, pero haya quienes asuman que usted no es independiente. Bueno, realmente lo he demostrado. Yo no tengo que ver lo que piense quien sea. Yo he demostrado que soy independiente. Año 1986, desde el 85, juez de paz. En época difícil, tuve en partido, senadores y todo diferente. Duré 13 años consecutivos, ascendiendo rápidamente con todos los senadores cuando eran políticos. ¿Por qué? Porque yo era juez de todo. En la época de Rocas, mire, que en los ministerios públicos no era independiente. Ahí yo demostré que se puede tener talante y carácter. Y arriesgué todo hasta mi vida en el año 2003 con el problema de Rocas. Y yo lo enfrenté de manera independiente. Maitrado, hablando de independiente, usted ha venido con el propósito de hablar de las condiciones de los fiscales. Y aquí se ha estado planteando hace un tiempecito ya la necesidad de modificar la constitución de la República para establecer lo de la figura del Ministerio Público Independiente. Yo quiero su opinión sobre esa parte antes de que usted pase a hablarme de las condiciones en que desarrollan sus actividades los fiscales. Bien, esa es la patocha, la pachotada o el toyo más grande que se puede hablar. Primero se ha hablado de la independencia de la justicia. El Ministerio Público no es justicia, que se sepa. No, no es justicia. El Poder Judicial lo ejerce la Suprema Corte de Judicia y todos los tribunales de la República Dominicana. En segundo lugar, el Ministerio Público es totalmente independiente, 100% independiente. ¿Hoy día? Sí, lo ha sido siempre. Inclusive... ¿Aunque lo nombre al presidente? Sí. Hasta la gestión de Jan Alain era independiente. El Ministerio Público, yo no estoy diciendo Jan Alain. Claro. O sea, el Ministerio Público es un cuerpo único. O sea, desde Juan Herrera, en San Juan de la Maguana. ¿Mi campo? Sí. Desde las Matas de Farfán, Elías Piña y Güey de la Jabón, el país entero. Cada vez que actúa un fiscalizador, está actuando el Ministerio Público, porque se rige por principios. Que son principios de unidad e indivisibilidad. Único e indivisible. Y lo que implica que es un solo cuerpo, y que lo que hace uno de ellos, lo hace en nombre de la institución. Ahora bien, todos los miembros del Ministerio Público, en su conjunto, salvo ocho, son nombrados de conformidad con la ley de carrera del Ministerio Público. La ley orgánica. Los primeros pasos... El primer paso para hacer daño se hizo en el año 2000, cuando de un solo decreto, el presidente Hipólito Mejía canceló a todos los fiscales del país. Sin embargo, ese mismo presidente tuvo una visión que en el año 2002 creó la Escuela del Ministerio Público como la base fundamental para la independencia del Ministerio Público. Ese mismo presidente, en el año 2003, promulgó la ley 78-03 avanzadísima. Que ahí empieza lo que se llama la génesis de la carrera del Ministerio Público. Una verdadera carrera, una ley más avanzada que la 133-11. Y ahí ya el presidente no podía nombrar miembro del Ministerio Público. Ese mismo presidente, en el año 2004, promulgó la ley 194-04. Dándole independencia administrativa, perdón, presupuestaria al Ministerio Público. Es decir, que por ley le corresponde. Esa es una ley orgánica que no puede ser modificada por la ley de presupuesto. Dándole también independencia presupuestaria al Ministerio Público. No hay que modificar la Constitución para eso. Eso sería el tollo más grande. Si quieren modificar la Constitución, que busquen otra excusa. Porque de ser así, vamos a ver en el año 2012 cuánto Ministerio Público pudo nombrar a Daniel Medina. Ahora, ¿cuánto pudo nombrar Luis Abinadero? ¿Cuánto puede trasladar? ¿Cuánto puede sancionar? ¿Cuánto puede ascender? Usted dijo el número 8. ¿Usted dijo el número? Sí. Ese es el número ya. Sí, pero no son el Ministerio Público. Doctor Madera Aria. Ellos no son el Ministerio Público. Yo quisiera conceptualizar un poquito, por favor. Mire, desde que nombran, no importa que sea un comité político, una dirección política, un comité presidencial como el Partido Reformista, no importa lo que sea la denominación. Desde que lo nombran, ya tienen que quitarse el traje de político. Porque la Constitución de la República, artículo 172, párrafo segundo, le prohíbe participar en actividades políticas partidistas, a la vez optar por cargo de elección popular. Al prohibirle eso, al prohibirle eso, escúseme, San Juan, sucede que si lo hacen, se están por el traje de político y violan el artículo 6 de la Constitución, que no se sujetan. Por lo tanto, el 73 de la Constitución, que convierte actos subversivos del orden constitucional, y no son Ministerio Público, son delincuentes. Lo que hacen esa opción, repito, son delincuentes. Y pagan las consecuencias, como lo están pagando ahora, algunos vagabundos que hayan hecho eso. Bien, que el tiempo es corto. No sé si Frey va a seguir en el tema de los fiscales, pero yo quiero que usted le dé tiempo a decir lo que usted vino a decir. Porque nos quedan pocos minutos, y hemos abusado del tiempo en otras cosas. Usted está aquí también, en representación de la asociación de fiscales, y unas quejas que están manifestando con la forma en que se está gerenciando el Ministerio Público hacia los fiscales. Para que usted no cuente qué es lo que está pasando. Bien, en el Ministerio Público existe... Bueno, cafecito Santo Domingo, no se le fría ahí, doctor, para usted. Sí, señor. Gracias. Gracias, señorita. Muy bueno. En mi casa, tres, cuatro veces al día. Ah, bueno, así es. Qué bien, qué bien. Entonces usted tendrá más fuerza ahora para respondernos. Energía. Bien. Existe un mal de fondo. Casi todos los fiscales del país están a la expectativa. O sea, yo creo que hoy en día no han salido para el tribunal porque están esperando este pronunciamiento. Hay un resentimiento, no resentimiento, una indignación o desmoralización porque al Ministerio Público le han hecho capú, lo han dañado en su esencia, en su dignidad. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Desde el año 2003, esa ley avanzadísima que promulgó Hipólito Mejía, y lo dice desde la constitución del año 1844, el salario de los miembros del Ministerio Público, salario, remuneraciones, viáticos, emolumentos, incentivos, tienen que ser igual al de su padre, de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Que los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen un salario de 421 mil pesos, pero sus padres que necesitan los mismos requisitos, las mismas condiciones, y tienen todo igual, mismo rango, desde el año 1844, y se ha respetado, y está en la ley 7803. Entonces, lamentablemente, Jenny Berenice, lo que está ganando son 180 mil pesos. O sea, junto al procurador, digamos, serían los pares al Ministerio Público y los jueces de Suprema. Evidentemente. Debiera ganar igual, y como dice la ley en salario competitivo, hacer competencia, debería ganar un poquito más. Y eso está pasando completamente en todos los niveles, los jueces de corte, los fiscales de corte, los procuradores de corte, también están ya proporcionados, y jueces de primera... Un fiscalizador, el paralelo de un juez de paz, un juez de paz, gana casi 150 mil pesos, pero el fiscalizador no cobra, no cobra más de 80 mil pesos. Si no tiene presupuesto, procuradoría para eso, ¿cómo lo hago? Ahí es que está el problema. Ahí sí han sido cubiados los miembros del Ministerio Público, porque ese mal de fondo viene porque siempre han habido legisladores torpes y estúpidos, cúseme el término. En el año... la ley 194 de 2004 le da la tercera parte del presupuesto al Ministerio Público y la do tercera parte al Poder Judicial. Y los fiscales somos más y trabajamos más, lo que implica que gente que maneja en caso de narcotráfico, en contra de la corrupción, que arriesgan su vida, que lo matan, que amanecen trabajando, todos, no tienen derecho a una vida con decoro. Un fiscal no puede visitar un colmadón, un fiscal no puede andar en algún lugar que se puede haber visto un escándalo, pero tampoco puede tener una membresía en el club NACO, o sea, tendría que ser un esclavo, tendría que ser un preso, porque un juez de paz tiene seguro platino con medicina, procedimiento, medicamento, pero los miembros del Ministerio Público no tienen nananina, solamente tienen el titular, un plan más, con 8 mil pesos de medicamentos. Por lo tanto, no tienen absolutamente nada. ¿Cómo resolvemos eso, doctor? ¿Cómo se resuelve? El Tribunal Constitucional, ahora, miro, el Tribunal Constitucional, los primeros 6 años salieron con su sueldo completo de pensión. Entonces, se resuelve. Los Ministerios Públicos queremos ahora mismo sí o sí plan de pensión. Estamos dispuestos a lo que sea y que se iguale el sueldo con los miembros del Poder Judicial. ¿Qué es lo que sea? ¿Se van a retirar de los tribunales? ¿Se van a retirar de los tribunales? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que sea. ¿Qué significa hacer todo lo que sea? Hasta demanda en los tribunales, protesta, marcha, paro, lo que sea. Porque el buque insignia, la bandera que vende el Presidente de la República en su campaña, ha sido la independencia del Ministerio Público fortalecerlo. Pero eso existe. Lo único que falta es que entreguen el dinero ahora, ahorran el presupuesto complementario, para que puedan establecer plan de pensiones, al igual que los jueces del Tribunal Constitucional, que se llevan todo su sueldo. La posición del superior jerárquico de los fiscales, que es de forma individual la Procuradora General de la República y del Consejo del Ministerio Público, que administrativamente es quien controla. Pero ellos no tienen dinero. Al no tener dinero... ¿Le apoyan los reclamos? ¿Están de su lado? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un lujo de Procuradora que desde que llegó nos está protegiendo y quiere mejorar. Ya nos dio un bono vacacional, ya que era una deuda, pero todavía deben desde el año 2011, que hay que pagarlo. Dio de este año un bono anual, pero el aumento salarial se hizo un simulacro, le aumentaron 4 mil, 5 mil pesos, le dieron 10 mil de combustible, pero resulta que el salario está al 50%, el salario de los jueces, no hay planes de pensiones. ¿Y el destino de un fiscal qué es? Hay gente que tiene 45 años. Por ejemplo, el Luis Porfirio Sánchez en Santiago, tiene un problema en las rodillas, medicamentos de alto costo, deberían ponerse dos mensuales a 45 mil pesos, entonces el salario no le da ni siquiera para eso. Entonces nosotros queremos, mire, si o si el presidente entregue ahora al Consejo de Poder Judicial todo el dinero necesario para establecer el plan de pensiones y mejorar los sueldos, porque los fiscales ahora mismo están indignados, no son capaces de cualquier cosa. Yo no hablo términos personales, estamos hablando de nombre de la Asociación de Fiscales Dominicanos. Gracias doctor por acompañarnos, mucha suerte, vamos a esperar que le escuchen y que eso se resuelva. Nos despedimos acá en Colorvisión, mañana estaremos de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada. Seguimos en hoy mismo la Super 7 por Enes Televisión, la 107.7. Hoy mismo la Super 7, de lunes a viernes de 5 a 11 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.